Me estoy sintiendo que mi corazón te ha dejado de querer Y que realmente aquel día que me traicionaste no te perdoné Hoy te llamé pa' que matemos la gana Fumando una marihuana, ya no siento nada Por ti Wow, bebé, cuando nos vamos a ver Yo te quiero comer, hacerlo como ves Wow, bebé, si me vas a buscar Hay otro, ven, espere, contigo na' más, no' más Tú lo tienes todo El cobre y el oro Está todo rico, bebé Yo te adoro ¿En dónde estás? Que no te puedo ver Papi, vuelve conmigo No seamos amigos Como yo no hay ninguna Te llevo a la luna ¿En dónde estás? Que no te puedo ver Como yo no hay ninguna Te llevo a la luna Papi, te estoy buscando ¿Dónde estás? No te encuentro Él se pasa llamando Él se pasa llamando Pero yo no contesto Solo quiero contigo Todos fueron testigos Tu corazón y el mío No se dejan de querer Wow, bebé, cuando nos vamos a ver Yo te quiero comer, hacerlo como ves Wow, bebé, si me vas a buscar Hay otro, ven, espere, contigo na' más, no' más Tú lo tienes todo El cobre y el oro Está todo rico, bebé Yo te adoro Tú sabes que lo tienes todo Tú sabes que yo te devoro Me dice al oído, mamita, qué rica te ves Cuando no te veo, siento que me muero Si es que no te tengo, bebé Cuando no te veo, bebé Siento que voy a enloquecer Siento que voy a enloquecer Que con ninguna se compromete Ninguno le mete, papi, como tú le metes Estamos arriesgando por billetes Estamos gastando los billetes Él es de bajo mundo, igualito que yo Es pillo de la calle, igualito que yo Él nunca se enamora, igualito que yo Igualito que yo, no tiene corazón Este cuento terminó, el fuego se apagó Todo fue una ilusión, usted mal me pagó Con nuestra traición, jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación Dímelo, dímelo Si esto murió Te extraño por la noche, yo no dejo de pensarte Quiero besos, besos que solo tú sabes darme Y siempre supiste que aquí podrías quedarte Conmigo De esa bebé, de esa bebé Cómo no se va a pegar usted La roble